Los medios de comunicación han sido mi vida desde hace 12 años. Las noticias son un nuevo capítulo que me llena de satisfacción. Nunca me imaginé estar aquí con ustedes. Es realmente maravilloso tener la oportunidad de estar cerca de la gente, ya sea informándolos o escuchándolos. Gracias a La Vida por dejarme ser parte de este equipo de profesionales. Gracias Laredo por dejarme entrar a sus vidas.